¡Charlamos! La tarde es triste, me siento sentimental, René, ya sé que nada existe, ya no vemos luz de su lugar. ¡Charlando soy feliz, la vida es perdida! ¡Charlamos el trago ilícita desde que llueve! ¡Hablemos de un amor! ¡Seremos ella y él! ¡Y con su voz me angustia cruel! ¡Será más que de él! ¡Charlamos nada más! ¡Soy la cantina! ¡Te insuyo tanto más! ¡Tenido miedo! ¡Charlamos nada más! ¡Charlamos nada más! ¡Charlamos el trago ilícita desde que llueve! ¡Oriendo los dientos latinos, tenemos ilícita desde que llueve! ¡Aplausos! ¿Qué dicen de a tarde vernos? ¡Sigamos con la ilusión! ¡Hablemos sin conocernos! ¡Corazón a corazón! ¡Corazón a corazón! ¡No puedo ni quiero verlo! ¡Es doloroso, lo sé! ¡Como quisiera quererlo! ¡Son miedos sin perdón! ¡Charlamos! ¡Corazón a corazón! ¡Corazón a corazón! ¡Corazón a corazón! ¡Sigamos con la luz! ¡Sigamos con la luz! De mis sueños tan fugaz que ni lo viento Ya me gustaba más Ya que en mi corazón Lo siento, lo siento, la tira otra noción